Expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy tenemos un video donde les vamos a explicar todo sobre el sensor MAT, el MAT. Les vamos a explicar acerca de dónde está ubicado, cuáles son las principales fallas, qué códigos de error genera este sensor, así que está muy interesante. Ven, acompáñame a verlo. Gracias por ver el video. 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 Si te fue de utilidad, por favor, compártelo y dale me gusta. Adicional, si tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Soloparamecánicos.